hola bienvenidos al canal hoy te voy a comentar cómo hacer para volver a empezar desde el nivel 1 entonces hay varios motivos por los cuales alguien quiere volver a empezar una ciudad y no pueden porque por más que desinstalen e instalen o borren datos del township siempre les va a aparecer la misma ciudad que tenían el motivo más usual es porque les banean la ciudad en este caso esta ciudad está baneada y aunque yo puedo seguir jugando normalmente lo único que no puedo hacer es interactuar con otras personas te das cuenta que está baneada porque no puedes ingresar a la cooperativa o no puedes ingresar al chat y tus amigos desaparecen o simplemente tu ciudad no tiene código hay otro tipo de baneo en donde directamente tom chip te manda un mensaje con comportamiento sospechoso y ya no te deja entrar a la ciudad entonces para volver a empezar una ciudad debe de hacer lo siguiente como paso uno vas a ir a la configuración de tu móvil y vas a entrar a donde donde tienes todas tus aplicaciones buscas la aplicación de tom chip y la vas a desinstalar el paso número 2 es entrar ahí mismo en aplicaciones donde dice servicios de google play vas a entrar en el almacenamiento y aquí puede variar según el dispositivo que tengas pero aquí en mi caso en administración de almacenamiento viene la opción de borrar todos los datos le vamos a dar ahí y le vamos a dar a aceptar y como tercero paso vas a volver a instalar el tom chip además del baneo puede haber otras razones como ya lo comenté este por ejemplo alguien quiere tener dos ciudades en el mismo dispositivos y entonces hace esto y se va cambiando de ciudad en ciudad abriendo y cerrando la sesión de facebook pero para estos casos sería mejor usar una aplonadora para que el proceso de ir de una ciudad a otra sea más óptimo y otra la otra ocasión me tocó ver a una persona que cambió de dispositivo y entonces en el nuevo puso su ciudad y en el dispositivo antiguo se lo dio a su hijo para que empezara una ciudad pero no sabía cómo iniciar esa ciudad porque siempre le aparecía la ciudad que tenía en este caso la señora entonces una vez instalado le vas a dar jugar y al abrir el tom chip la ciudad va a empezar desde el nivel número uno yo espero que te haya gustado este vídeo y si por alguna razón debes empezar una ciudad desde el nivel 1 ya tienes cómo hacerlo solamente te pido que te suscribas para poder ver más contenido relacionado con el juego y nos vemos hasta el próximo vídeo